Bienvenidos a los silencios estereofónicos. Les saluda su servivar y amigo Dandy Peropón, el cínico mayor Félix Morriña. Recién inició el festival Lerma al Rojo Vivo en este mexiquense municipio del altiplano mexiquense a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Mucho se ha hablado sobre este municipio en términos sociopolíticos. Tiene muchos problemas sociales, muchas confrontaciones, sus comunidades están divididas, pero esperemos que este festival cultural logre un poco la convivencia, pero sobre todo que el alcalde Jaime Cervantes Sánchez logre no solo darle continuidad a este festival que está en su séptima edición durante su trienio, sino que también resuelva todos los problemas que hay en su comunidad. La sociedad de Lerma, la sociedad de este municipio, pide a gritos que atienda primero demandas sociales que las culturales, pero año con año este festival de Lerma al Rojo Vivo está tomando mejor fuerza en esta edición que está desde el 3 al domingo 7 de abril en distintas comunidades como en la cabecera municipal. Hay actividades de relevancia, pero algunas muy repetitivas, como en el caso del concierto del rock sinfónico. Este mismo concepto que ha estado tocando en diversas partes del país y hace poco se presentó en el Teatro Morelos de Toluca, donde no tuvo la respuesta deseada, tal vez porque se cobró una cantidad que no corresponde al bolsillo de los mexiquenses. En el caso del municipio de Lerma, en la explanada, va a ser gratuito. De hecho, todas las actividades culturales de este festival son gratuitas. Hay actividades de relevancia, como las exposiciones escultóricas del maestro Fernando Cano Cardoso, que falleció el año pasado, pero en homenaje constante a este gran escultor. Hay una exposición en la cabecera municipal, como también ya se inauguró el homenaje al escultor Vicente Rojo, que trae obras de mediano y gran formato. El maestro estuvo presente, pero sobre todas las cosas, la buena gestión hicieron que estas actividades llegaran a este municipio sin tanto costo y con los seguros de cada obra respaldados gracias a la iniciativa privada. Más allá de eso, todas las actividades no son de gran relevancia y gran peso masivo, pero poco a poco pueden ir mejorando si la dirección de cultura de este municipio se empeña en hacer las cosas como debe.